Hola, soy Carolina, estoy soltera y busco pololo. Hola, mi nombre es Carolina y este verano lo voy a pasar soltera, pero no porque yo quiera. Bueno, en mi vida amorosa he tenido un pololo y duramos mucho, pero las cosas terminaron y desde ese entonces como que no he encontrado el hombre como que me pesque con sedia. Soy buena para carretear, me encanta mi espacio, siempre salgo a bailar con mis amigas y quizás eso les da una mala impresión al hombre y se asustan y no se concluye como en la formalidad. Entonces, no sé, pues como que ya yo creo que llegó el minuto de tener algo serio y los hombres no atinan. Yo no sé qué onda los hombres hoy en día, porque lo único que quieren es huevear con una pero después andan quejándose y llorando por ahí de que las minas no son entretenidas, que cuando se ponen a pololear son fome y todas esas cosas. Y nada que ver, pues porque acá está la mina que se divierte y puede ser una buena polola. Si yo lo único que quiero es un pololo. Tú, tú que me estás mirando, sí, a ti te hablo. ¿Quieres ser mi próxima polola? Hola, mi nombre es Vilenko, tengo 25 años y este verano lo voy a pasar soltero. Bueno, obviamente los fines de semana voy a salir a juntarme con mis amigos, voy a ir a sus casas, voy a tomar. Si me queda algo de tiempo probablemente voy a viajar a algún lugar que esté cerca del día. Y bueno, igual de todas maneras, mucho más rico, uno lo pasa mucho mejor si es que uno está acompañado y no está soltero. Bueno, realmente no tengo como idea o un concepto de como mi mujer ideal, pero dentro de las cosas que yo buscaría en alguien, me gustaría que fuera culta, que se parto de música y de cine y más que nada que respete mis gustos y eso. No es como que busque algo más en una mujer. Uno cuando conoce a alguien, a veces que quiere estar con él independiente de cómo es. Bueno, que tenga muy mal sentido el humor, como que no se ría con las cosas que, no necesariamente que diga uno, pero en general, que no se ría de nada. Y que escuche grupos de música que tal vez, no sé, a mí tal vez no me gusten y que no se oculta, como que no tenga temas de conversación con ella. Hola, mi nombre es Valentina. Mi estado actual es soltera y estoy buscando pareja. Yo estoy soltera desde hace un año porque con mi anterior pareja no éramos una pareja que se complementara bien. Eso ocasionaba que tuviéramos muchas peleas y, pucha, yo decidí terminar con él. Al principio en mi soltería la pasé súper bien, carreteaba y todas esas cosas, pero después me di cuenta de que necesitaba a alguien que estuviera conmigo, compartir mi tiempo con una persona especial. En mis tiempos de soltería la pasé súper bien, pero creo que ahora necesito estar acompañada de alguien que me siga a todas partes. y nada, porque estar estable con una sola persona. Estoy cansada de estar sola, así que estoy buscando pareja. Yo me merezco un pololo, porque el hombre que esté conmigo no se va a arrepentir, porque tengo demasiado que dar. O sea, yo le cocinaría, carreteríamos juntos, viajaríamos por cualquier lugar, lo regalinaría demasiado. Y eso, pues eso es todo lo que tendría como recompensa a mi próximo pololo. Y mucho más. Como recompensa ofrezco viajes al sur, específicamente a Valdivia, conversaciones profundas, mucha atención y, obviamente, amor. Yo soy una persona alegre, cariñosa y súper comprensiva, y eso es lo que yo aportaría en una relación.